Yo llegué hace cuatro años y estoy trabajando en el sector creativo de la venta online. Seguí siendo varón. Un día presenté mi caso y me lo aceptaron. Y en día estoy muy feliz. Cuando decidí ser Julieta hablé con el director de la empresa, Silvio Rocco, que es quien me dio el empujón para ser lo que soy hoy. ¿Qué te dijo? No se sorprendió. Lo tomó muy natural. Cuando salió de vacaciones me dijo que en una semana, cuando vuelva, él quería ver a Julieta. Quería conocer a Julieta y que estaba todo bien. Que no era nada raro para él. Lo tomó muy bien y fue él el que capacitó a toda la gente. Diciendo, ¿no? Dando esta noticia de que Leandro ya no iba a estar y que iba a estar Julieta. Así que nada, cuando volví, todos lo aceptaron muy bien. Hubo miradas, pero al pasar el tiempo los chicos fueron dándose cuenta que ser trans no es nada malo. Somos personas, somos capaces y es una decisión de felicidad. Fue muy linda la semana, la primera semana, porque todos los chicos quedaron encantados con Julieta. Creo que mis nervios, mis perjuicios se habían ido, porque una cosa es vivir los fines de semana como mujer. Y una cosa es vivir todos los días como mujer. Es algo de todos los días. Compañeros que eran homofóbicos, compañeros que tenían problemas con las chicas trans. Recuerdo, sin ir más lejos, recuerdo una vez que estaban en un desayuno y uno dijo, el día que yo vea a una chica trans, le voy a escupir la cara. ¿Y ahora? Y hoy en día es uno de mis mejores amigos. ¿Qué tendrían que hacer las empresas en general, además de esta, en pos de aceptar a la población trans por sus capacidades? Yo creo que las empresas tendrían que darle la oportunidad a las chicas trans. A mí las chicas trans son capaces. La verdad que me parece que las empresas tendrían que tener más inclusión en lo que es el grupo laboral trans. La verdad que me encantaría que haya menos chicas trabajando en la calle. Me encantaría ver a una compañera trans en un colectivo yendo a, no sé, a estudiar. Así que, no, yo creo que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y que ellos mismos se den cuenta de que ser trans no es ninguna condena. No estamos haciendo mal a nadie. Es una decisión de felicidad. Nada más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.